Muchas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Hoy, una fecha muy importante en la que el mundo entero conmemora una lucha muy importante iniciada por las mujeres y que el mundo entero reconoce su lucha. Hoy es 8 de marzo y el mundo entero reconoce a la mujer dentro de su participación para el desarrollo social, económico y político del mundo y de las sociedades en las que interactúan. Hoy estaremos conversando sobre este importante día con la compañera Justa Pérez, quien es ministra del Ministerio de la Economía y Familiar, y junto a ella, nuestra diputada, la compañera Evili Humaña, quien es además vicesecretaria nacional de FED Salud. Muchas gracias a ambas y también hago excesivas esas felicitaciones para ambas. Gracias. Bueno, y hablar y entender en principio esta fecha es también, y quisiera empezar con la compañera Evili, la lucha reivindicativa de los derechos laborales, la incorporación de la mujer al trabajo, pero también al trabajo remunerado, y dentro de ese amplio espectro, comprender lo que significa la incorporación de la mujer como actor vivo de la sociedad y en este caso luchando por los derechos laborales. ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, yo creo que una de las cosas y la enseñanza que hemos venido obteniendo en todo el camino de nuestra vida es que la mujer siempre ha tenido el carácter de ser atrevida, indomable y capaz, digamos, de romper cadenas. De romper cadenas. Y eso lo podemos ver en Chicago con la gran expresión, que fue lo que surge el 8 de marzo, con la gran expresión de la mujer en su gran huelga que le hacen a la empresa privada, donde ellas son meramente, como decimos, explotadas. Y al ser de esa manera explotadas, las mujeres comienzan a entender, comienzan a darse cuenta que hay que comenzar a buscar una forma de reducir las horas laborables, porque ellas trabajaban, como decimos, 24 por 24, una manera que era totalmente explotable. Entonces, como no logran entendimiento con la patronal, como no logran entendimiento con la patronal, ¿qué es lo que hacen? Se van a una huelga. Eso fue como algo, digamos... Y precisamente que esta huelga significó la muerte, y no quisiera obviar esa parte, el Día Internacional de la Mujer se celebra en principio para conmemorar la lucha sindical, pero también para que la sociedad no olvide este gesto. Murieron incineradas dentro de las fábricas que precisamente estaban ellas demandando reajustes salariales, que no eran más ni siquiera compensación similar a la de los hombres, sino que era menos explotación y más reconocimiento a la pobreza que las mujeres hacían. Exactamente. Dentro de eso, les pregunto, y quisiera ahora conversar sobre las impresiones a partir de esto, de parte de la compañera Justa. El Día Internacional de la Mujer fue declarado por las Naciones Unidas en 1975, el 8 de marzo. A partir de esto, dos años más tarde, se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz. Comprender el papel que juega la mujer dentro de nuestra sociedad, y a partir de eso también entender las políticas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene tejiendo para favorecer el desarrollo de las mujeres y la interacción y su desarrollo con la sociedad nicaragüense. Muy buenos días, ¿verdad? Encantada de estar aquí conversando con los televidentes, la audiencia, teleaudiencia del canal parlamentario. Para nosotros hoy es un día muy importante, y desde muy temprano decíamos con un grupo de compañeras, estamos conmemorando las luchas, las luchas, la tenacidad, el valor, esa capacidad de las mujeres de salir adelante, de sobreponerse ante cualquier circunstancia de la vida, y en esta Nicaragua, ¿verdad? Es el Frente Sandinista para mostrar que somos ejemplo en el mundo. ¿Por qué? Porque es el Frente Sandinista el que da la oportunidad de que hoy tengamos tantos avances en equidad, en equidad de género en todos los campos de la vida, social, económica, política, cultural, deportiva. Entonces, es el Frente Sandinista, desde que derrocó a la tiranía, que abre esos espacios a la mujer nicaragüense. Y es la mujer nicaragüense que con ese reconocimiento y en ese acompañamiento a la política de gobierno, porque para que se desarrolle cualquier ámbito de la vida de las familias en un país, tiene que haber una voluntad política, y esa voluntad política la tiene el Frente Sandinista, la ha mostrado el Frente Sandinista. Y nosotros tenemos que estar claros que no solo son las leyes, porque aquí normas han habido, leyes han habido, pero es el comandante el que viene a instalar una verdadera participación de mujeres en todos los campos. Y hoy vemos como el mundo, o sea, Nicaragua está sobre los países de primer mundo, países desarrollados que no tendrían ninguna justificación para tener relegado el papel de las mujeres. Y esta es Nicaragüita, con el comandante Daniel, con la compañera Rosario. Qué ejemplo de mujer la compañera Rosario, qué ejemplo de trabajo, qué ejemplo de esfuerzo, qué ejemplo de dedicación. Y nos inspira, el trabajo del comandante, de la compañera Rosario, nos inspira a nosotros seguir avanzando, seguir caminando esas sendas de trabajo, de paz. Y hoy, yo decía a mis compañeras, sí, vamos a celebrar, vamos a encontrarnos, vamos a hacer los actos de reconocimiento, hemos venido haciendo actos de reconocimiento toda esta semana en nuestro país a protagonistas destacadas, mujeres, jóvenes, que han venido en esa lucha permanente en todos sus roles de trabajo, porque para las mujeres es más difícil abrirse campo en la vida pública, pública, porque tiene también una vida privada que atender. Entonces están los hijos, están la familia, está el esposo, está la casa, y luego venimos viendo un desempeño de mujeres en los emprendimientos, vemos cómo viene floreciendo. Entonces, hablar del Día de las Mujeres en Nicaragua es rendir homenaje a la capacidad de lucha y victoria de este pueblo. Pero también celebrarlo con mucha, conmemorarlo, perdón, con muchas victorias, y es verdad, podrían decir, bueno, nos trata el evidente, apenas 11 años, 12 años de gestión, 2007 hasta acá, pero sí, se habla ya de victorias bastante importantes. Y le quisiera hacer una pregunta, diputada Bile, a partir de su trayectoria como líder sindical y de entender también, porque es que no se puede separar esta fecha de las luchas sindicales que las mujeres lideraron. Y una de ellas es que cuando se empieza a hablar de festejar esta fecha a nivel internacional, en el mundo se da la discusión, porque inicialmente una de las demandas que las mujeres plantean al momento de levantarse en huelga es mejora de las condiciones salariales para dejar la miseria salarial, reivindicación en cuanto al recorte de horario de trabajo, y un tema muy importante, el recorte del trabajo o el fin del trabajo infantil. Las mujeres luchando, una vez más, por el futuro, en este caso de sus hijos, pero también de los hijos de las otras mujeres y de la sociedad, los niños, del futuro de Nicaragua, bueno, y del mundo. Bueno, es que lo que pasa es que, por eso yo inicié con mis frases, de decir que nosotras las mujeres somos atrevidas, indomables, pero sí somos muy tiernas, y en ese sentido, nuestro proceso, digamos, de lucha en Nicaragua, y si vos lo ves, cuando iniciamos nuestras luchas en los años 70, podemos comenzar a ver que la fuerza de la mujer comenzó a ser la expresión y comenzó a ser el proceso de organización, y eso no solamente lo vemos en salud, lo vemos en educación, y lo vemos en algunas otras instituciones del Estado donde hay mucha concentración, digamos, de mujeres, donde nuestras luchas siempre están enmarcadas, y fueron enmarcadas, con el objetivo del reconocimiento que debemos de tener las mujeres, la igualdad de derechos que debemos de tener. Entre hombres y mujeres no debe existir disparidad, debe existir paridad, porque ambos dos somos constructores de un país, somos capaces de sacar adelante, y esa visión, como decía la compañera Justa, es una visión que la ha tenido presente el comandante Daniel, la compañera Rosario, y es cuando se abre el abanico de participación de la mujer, en donde la mujer comienza a tener, ya no por la fuerza, sino por su participación y su capacidad de salir hacia adelante, y de ser constructora del porvenir, y defender el derecho de que nuestra juventud, nuestros niños, sean, digamos, los punteros para desarrollar más adelante este país, como el país que nosotros queremos, un país que sea para todos, con amor, con fe, con esperanza, y seguir triunfando en ir desarrollando y salir del campo de la pobreza, sino más bien ir hacia donde todos tengamos la comodidad de poder vivir y poder convivir entre todas las familias nicaragüenses. Esa expresión, que antes no la mirabas en ningún lado de ningún gobierno, hoy la encontramos en este gobierno del Frente Sandinista, es un gobierno que tiene la gran capacidad de poder decir, aquí está, hagamos, que es lo importante, no hagan, no, hagamos, somos capaces, podemos caminar juntos y podemos construir esta Nicaragua, la Nicaragua que soñó Sandino, la Nicaragua que soñó Carlos Fonseca, la Nicaragua que soñó Tomás Borges, la Nicaragua de Silvio Mayorga, la Nicaragua de la Yolanda Mayorga, la Nicaragua de la Silvia, de nuestras compañeras caídas, entonces eso a nosotros nos da la fortaleza y nos dicen que sigamos impulsando nuestro proyecto con más victoria, pero la victoria comunicándonos y hablando con la verdad, que es lo que Nicaragua quiere, que es lo que el pueblo nicaragüense desea. Ministra, hablar y entender, y me quedo con una frase de la compañera Evile, no hagan, hagamos, no construyan, construyamos. Y dentro de ese entender también la mujer inmersa dentro de esta nueva etapa de la Revolución, bueno, como igual también lo estuvo en el proceso insurreccional y también en la primera etapa de la Revolución, pero en estos nuevos tiempos no hay guerra, o por lo menos no una agresión tan... De armas. Exacto, una agresión tan abierta como en los 80, pero claro, enfrentando otras realidades también y otros niveles de comprensión de agresiones, es decir, en otros niveles, y la mujer inmersa en esta nueva etapa de la Revolución y dentro de esa dinámica, en un gobierno que le dice, construyamos, no construyas, ¿cómo lo podemos entender a partir de los proyectos que se ejecutan, en este caso, de parte del Ministerio de la Economía Familiar? Te decía que estamos rindiendo cuenta de lo que hemos avanzado, pero de lo que tenemos pendiente también. Y yo creo que hemos avanzado grandemente, no solo en esa inserción de las mujeres a la vida económica y a ese traslado de capacidades para tener una vida más digna, tener la posibilidad de generarse ingresos, hay elementos más básicos que tienen que ver con que llegó la energía a la casa de una mujer, servicios básicos, 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 llegó la energía, llegó el agua potable, nosotros conocemos nuestras comunidades rurales y esa sensibilidad de este gobierno de tener un sistema de agua para que esa mujer no acarree agua de distancias tan largas, eso es un logro, a lo mejor los que tenemos el agua ahí, solo nos levantamos y abrimos la llave, no lo reconocemos, pero en muchos lugares de este país se han hecho inversiones que van a incidir directamente en esa vida mejor de las mujeres, de las niñas, de los niños, de la familia. Entonces, es importante esos aspectos, las carreteras, no sé si se recuerdan los buses que teníamos antes que llegara el comandante Daniel, no podías ir vestidita en un bus, se te quedaba ensartado ahí, se te desislaba en una chatarra, hasta eso, hasta el transporte, hasta las formas de cómo nosotros tenemos avances en servicios muy básicos. Entonces, luego... Que cambian realidad, ¿verdad? Exacto. Parecerán transformaciones, bueno, y entiendo también que en alguna parte de la sociedad los quisiera calificar como arreglos cosméticos porque andan en vehículos y tienen otra capacidad de adquisición y otra capacidad, pero para la mayoría de la población la transformación en los aspectos que usted menciona, significan medios de vida. Así es, y la vida económica de las mujeres, por supuesto, que mejoró. Programas emblemáticos como el bono productivo alimentario que fue dirigido prácticamente a mujeres, lograron impactar en esa capitalización a la familia porque el comandante y la compañera están claros que capitalizando a una mujer están capitalizando a la familia porque la mujer tiene mil maneras de estirar ese pequeño capital, ese pequeño fondo, ese pequeño bien, y lo hacen en beneficio de la familia. Entonces, nuestro gobierno ha tenido esa visión acertada y en la misma conformación de los ministerios, nosotros revisamos, por ejemplo, ya decía la compañera Evelyn, el Ministerio de Salud es conformado mayoritariamente por mujeres, el Ministerio de Educación es conformado mayoritariamente por mujeres, y entonces vemos cómo ministerios sensibles a la vida cotidiana de la familia están las mujeres al frente, sirviendo también, porque tenemos ese otro rol, mujeres servidoras, mujeres que tenemos que mostrar ese amor a la patria, ese amor a la familia, ese amor al hacer bien cada día, lo que nos intruye nuestro comandante Daniel, y revisamos datos, nosotros en el Ministerio, el 54% de los cargos de dirección del Ministerio de la Economía Familiar están en manos de mujeres, y no es porque se dijo, aquí tiene que ser mujer, no, son mujeres que han venido ganándose ese liderazgo y esa capacidad para estar en esos cargos. A nivel nacional, nosotros tenemos el 42% de nuestros trabajadores, son mujeres, somos mujeres, entonces eso también da otro rumbo, otro giro al servicio que damos. Las mujeres tenemos una especialidad en detectar qué es lo que está afectando realmente a la familia, a la persona, tenemos un sexto sentido, como nos dicen, tenemos esa posibilidad de establecer esa comunicación asertiva con la familia, y yo sí siento que en este gobierno, en estos tiempos, nosotros las mujeres somos privilegiadas, nosotros tenemos ese espacio y nos sentimos en ese compromiso de derribar las barreras y las brechas, todavía tenemos brechas, así como en la pobreza no hemos derrotado totalmente la pobreza, como mencionaba la compañera Evelyn, pero tenemos brechas también desde el tema de la cultura, la cultura machista, tenemos un sistema machista, que al final el gobierno puede poner normas, pero somos nosotras, las familias, la sociedad la que tiene que dar ese paso hacia transformar nuestra cultura, nuestra forma de tratarnos, de eliminar todas las formas de violencia, porque al final la violencia ocurre adentro del hogar y el gobierno no tiene ninguna incidencia, entonces es incidir en el comportamiento de nosotros, por eso es tan oportuna, yo digo, yo celebro, el comandante siempre está con esas ideas geniales, la ley de la cultura de paz, esa ley de la cultura de paz nos va a venir a beneficiar también a nosotras, a las mujeres, a la familia. Políticas estratégicas que sin duda alguna ayudan a establecer una nueva sociedad con un nuevo paradigma. Compañera Evelyn, y le quiero preguntar, y disculpe, ministra, dentro de los roles que la sociedad, y a partir de lo que la compañera Justa plantea, ha establecido una división de roles en cuanto a los sexos, dentro de esa dinámica quisiera preguntarle a partir de la realidad laboral, porque dentro de esa dinámica, esa estructura de división de roles ha dejado a la mujer en el hogar y al hombre en el centro laboral, sin embargo, las luchas sindicales han sido lideradas por mujeres y quisiera que entendiéramos esta realidad a partir del fenómeno de que las mujeres son las que lideran los procesos reivindicativos de las conquistas laborales que hoy en nuestra sociedad, bueno, ya falta, ¿verdad? Claro, es un proceso continuo, pero también han sido liderados por las mujeres. ¿Cómo comprendemos esa realidad? Bueno, a pesar de que el fenómeno de esa famosa visión creada por, yo diría, por una sociedad que su visión ha sido solamente marcar división entre el ser humano, lo puedo ver así porque comenzaron a decir, vamos a poner el patriarcado, porque ya terminó el matriarcado, absurdo, nunca, cuando una relación entre hombre y mujer debería haber sido la paridad, como nosotros lo vemos, de para caminar y poder avanzar en el desarrollo, poder avanzar en la lucha reivindicativa, poder, digamos, mover el motor hacia mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, lo que todos nosotros podemos ir desarrollando en nuestro propio camino, lo podemos hacer juntos, pero no con la visión del maltrato, que vos sos mujer, vos para la casa, yo soy hombre, yo llevo la plata, absurdo, porque al final, quien administra la plata, es la mujer, porque el hombre no sabe cómo te da de comer a los hijos y a él, cómo, digamos, sostiene el hogar, eso es absurdo, por eso es que, en la lucha reivindicativa, si vos ves, en su marido, la expresión que se dio en el sector salud, es que la mayoría de nosotros éramos mujeres, exacto, si nosotros, digamos, si vemos así el contorno a nivel nacional, ahorita somos el 65%, del sector salud, somos mujeres, el resto son hombres, y entonces, dentro de ese mecanismo, lo que nos queda es tener, porque nosotros trabajamos, con colectivo, colectivamente, nosotros trabajamos colectivamente, para el efecto de la atención a la población, al paciente, no puede ser, esto es mío, esto es tuyo, sino al revés, juntémonos para poder dar una calidad de atención, para que le demos amor a ese paciente, entonces, cambia la lógica, por eso es que nosotros no mirábamos, que hubiese una conceptualidad interna, en el sector salud, como machista, machista, porque todos nos mirábamos con igualdad, en el trabajo, hacia la sociedad, hacia afuera, el comportamiento es diferente, cada quien cree, que es el que tiene el orden, porque hoy mando yo, y nosotras las mujeres, desgraciadamente, y lo digo con esa expresión, hemos sido, constructoras, de esa visión en el hombre, esa cultura, de valor, que le hemos creado, como que fuera, el ser, extraterrestre, no, el valor debe ser, como ser humano, como debemos querernos, entre la familia, y no creer que, porque lavas un plato, eso significa, que ya no podés vos, sos otra cosa, no, al revés, estamos compartiendo, el que hacer, entre la familia, por eso yo digo, que en el sector salud, era diferente, porque a pesar de que, la mayoría de nosotras, las mujeres, dirigíamos, las luchas, pero también, habían compañeros hombres, entonces, no teníamos, esa diferenciación, porque, porque nuestra lucha, sindical, tenía un fin, y un positivo, y era, una reivindicación, y, un convenio colectivo, de protección, de los derechos laborables, de los trabajadores, diputada Bile, tenemos, compañera, justo, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, quisiera dejarles, ahora mismo, y también para la audiencia, en el aire, una pregunta, un planteamiento, es decir, bueno, hay más de 30 años, en que se empieza a hablar, del establecimiento, de los roles de género, como parte, de los análisis, de estudio, en las universidades, y, en otros centros, de pensamiento alternativo, dentro de esa realidad, como se enmarca, olvidando ya, las políticas, los eslogan, las lineamientos, de pensamiento, y políticas públicas, que se traducen, en destrucción, de esos roles de género, y la construcción, de una sociedad equitativa, a partir de la gestión, del gobierno, de reconciliación, y unidad nacional, que precisamente, ha dejado a un lado, los discursos, y ha empezado a ser operativas, las realidades, que nos ayudan, a construir una nueva sociedad, dejo este planteamiento, en el aire, y tenemos que hacer una pausa, para que al volver, tener sus impresiones, nosotros hoy, estamos conversando, y conociendo, los avances obtenidos, por las mujeres, hoy, a propósito, que se conmemora, el 8 de marzo, día de la mujer, ya volvemos. Viví el verano, en Sanilia. Disfruta de las paradisíacas, playas del pacífico, recorre las frescas, montañas del centro del país, y enamorate, de las aguas turquesas, de nuestra costa caribe, viví el verano, en Nicaragua, siempre linda. Derechos, deberes y garantías, del pueblo nicaragüense. Derechos sociales, artículo 57, de la Constitución Política, de la República de Nicaragua. Los nicaragüenses, tienen el derecho, al trabajo, acorde con su naturaleza humana. Sos vos, Nicaragua, mujer, tu voz, fuerte y potente, tu espíritu de lucha, incansable, indomable, tu compromiso, firme y permanente, con el amor, que todo lo cree, con el amor, que todo lo puede, con el amor, que todo lo vence. Por el azul, blanco y azul, Nicaragua linda, luchas y victorias, fortaleza de mujer. Nicaragua, 40 revolución, 2019, para nuevas victorias. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Antes de irnos a la pausa, compañera Justa, pues precisamente, obviamos la parte, perdón, no obviamos, sino que no nos enfrascamos en mantener discusiones aristotélicas sobre cómo romper esquemas, sobre cómo transformar realidades. Empezamos desde, claro, una base de pensamiento, pero también una base de ejecución y de acciones puntuales, que se traducen en paradigmas nuevos de sociedades más igualitarias, y todo este experimento de reivindicación de derechos del pueblo nicaragüense y de la mujer, a partir del año 2007. ¿Cómo lo podemos entender desde esa práctica? ¿Qué nos enseña la revolución? Yo creo que hay que partir. La revolución es como la incubadora de toda esta vida nueva que nosotros estamos enseñando al mundo, sin parecer farsante, ¿verdad? Y sin parecer exagerado. Estamos dando a conocer una vida buena, una vida nueva. Entonces la revolución te viene a enmarcar, y este gobierno sandinista, la coherencia de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace, que es muy importante. El gobierno sandinista te plantea acciones concretas de cómo es que vamos a transformar la vida de la familia, y con ello la vida de las mujeres, de las mujeres, de la sociedad. Entonces, hay que reconocer a la revolución sandinista ese avance. Después, todo el empuje, toda la decisión que tiene este pueblo de avanzar y encarnar las políticas del buen gobierno. Porque no podríamos explicar de otra forma que, por ejemplo, en este país del 2012 al 2018 tenemos 133.124 mujeres organizadas en cooperativas. Ok. Entonces, es ya un salto a otra forma de representación, a otra forma de vinculación, de relación, mujeres organizadas. Entonces, no podemos explicar sin la revolución que 156.000 mujeres hayan recibido capacitación y sensibilización en temas organizativos y gestión de emprendimiento en el marco de la política de aprender, emprender, trabajar y prosperar. No podemos entender sin la revolución y sin el gobierno sandinista que 290.000 mujeres hoy están estableciendo pequeña producción de especias, de plantas aromáticas y medicinal en sus patios. Sin el gobierno sandinista y sin las enseñanzas de la revolución no podríamos entender que 13.000 mujeres han recibido crédito en el marco del programa de emprendimiento para pequeños negocios en el campo. Y es un programa que tiene dos años, ¿verdad? Y son las mujeres las que están ahí liderando. No podríamos entender que 177.000 mujeres han participado en ferias nacionales, departamentales y municipales. Y nosotros ya decíamos en un informe, esa feria, solo el año 2018, que fue un año que tuvimos con muchas dificultades, generó 4.2 millones de dólares. Entonces, y ahí están las mujeres, en su gran mayoría. No podríamos entender que 182.000 mujeres se capitalizaron con el programa productivo alimentario, programa emblemático del gobierno sandinista hasta el 2016, el que le daba sus bienes para capitalizar, sus cerdos, sus gallinas, sus vaquitas. Entonces, 196.000. Y de esas, hoy todavía nosotros contamos con más de 90.000 mujeres que han reproducido sus bienes. Y entonces, han reproducido sus cerdas, sus gallinas, tienen la producción de sus huevos, incluso hasta de estaces. Y tienen más de una vaca, por ejemplo. Entonces, no podríamos entender que 23.000 mujeres han sido capitalizadas directamente en la costa caribe de Nicaragua. Y con capitalización para producción, para emprendimiento, y para abrirse paso en la vida económica de este país. Y así, tenemos... En el reciente programa de fortalecimiento a los medios de vida, ya tenemos 3.000 mujeres. 3.000 mujeres en lo que va del 2019 que están siendo capitalizadas con financiamientos para establecer sus cultivos, huertos, emprendimientos, de todos los tipos, de lo que ellas quieran, de lo que ellas tienen habilidad y de lo que ellas han expresado que quieren trabajar. Entonces, sin la revolución, sin un gobierno sandinista, no podríamos estar hablando de un cambio de vida, de un cambio de paradigma, porque solo en el pensamiento y solo en el conocimiento no se da el verdadero cambio y no se asume realmente las acciones. Es el pensamiento y es la acción concreta de un gobierno revolucionario el que viene a posicionarnos como ejemplo en el mundo. Repito. Bueno, sin duda alguna, un ejemplo. Es decir, estaríamos hablando entre los números que estén superiores al millón de mujeres involucradas directamente como sujetos. Así es, en la economía. Como centro de toda la actividad del quehacer del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, porque también esa es otra realidad. Es decir, el centro humano es el centro de las acciones que se implementan. Compañera de Bile, es bueno. Creo que para cualquier luchador, cualquier líder sindical, cualquiera luchadora social, que sea al escuchar estos números, pues sin duda alguna tendrían algún impacto o no a partir de esa lucha de reivindicaciones que es precisamente lo que los movimientos sociales, lo que los movimientos sindicales pretenden alcanzar, ¿no? una conquista de una sociedad más justa, la distribución de la riqueza de una mejor manera y en ese sentido también las mujeres inmensas. Le pregunto a partir de estos números sus impresiones también, pero desde esa característica del líder sindical. Bueno, yo siempre he tenido la fe de que el paso que dio el Frente Sandinista fue tan importante para la reconstrucción del desarrollo de Nicaragua y fundamentalmente de nosotras las mujeres y de los hombres. ¿Por qué digo la reconstrucción de Nicaragua? Porque podemos valorar dos momentos del proceso revolucionario. en los años 80 que se abren las puertas se introduce digamos el campo del cooperativismo y al mismo tiempo la mujer entra también. Con temor pero entra porque todavía digamos ese paradigma de que el hombre es el el que conduce y es el que manda todavía la mujer campesina y nosotros la mujer urbana porque no solamente el campesinado la mujer urbana estábamos también atadas a ese concepto. La revolución logra empujar y ese empuje hace que comencemos a despertar. Eso permite por eso es que cuando usted dice la revolución es el despertar sí es el despertar de todos nosotras las mujeres y nos damos cuenta que somos capaces de construir y avanzar en el desarrollo y somos capaces digamos de agarrar nuestras conquistas y de ganar el pan de cada día junto y a la par del hombre y no necesariamente cada quien manda en su lugar no sino que conducimos el hogar a la familia para poder crear valores valores del ser humano que es una de las cosas importantes porque la reconstrucción del ser humano es lo que nos hace ver como nosotros las mujeres hemos venido armando el valor armando al ser humano para que sirva al pueblo para que sirva a otro no el egoísta que es el que crea la sociedad injusta y esta es una sociedad que crea para vivir todos juntos de manera solidaria eso eso es muy diferente porque aquel egoísta te hace ver que vos sos el del crecimiento y los demás tienen que rendirte a platicía no la mujer era maltratada en ese sentido pero la revolución la levantó y yo digo esa es la etapa de los 80 donde hicimos los diferentes cambios donde hubo digamos donde mejoró la condición de los trabajadores en general en Nicaragua avanzamos en ese sentido pero también viene la otra etapa que esta es la segunda etapa de la revolución ya una etapa con una visión más amplia con un aterrizaje ya no tanto político sino con un aterrizaje viendo de frente y como podemos hacer para ir armando y desbaratando todavía actitudes que tenemos nosotros los nicaragüenses y nosotras las mujeres y los hombres de que creemos que somos seres superiores a otros no somos seres humanos que debemos de caminar a la par para reconstruir esos valores que hoy más profundamente se vienen desarrollando para todos nosotros todas nosotras las mujeres los hombres las mujeres los niños porque esos son digamos nuestros chiquitos que debemos de hacerles ya conciencia de que no existe ninguna división social entre nosotros que somos iguales que debemos de caminar de igual manera esa reconstrucción la podemos ver como hemos avanzado te puedo decir cuantos hospitales no hemos hecho de este gobierno nuevos hospitales en los momentos de crisis de los tres meses del golpe del fallido golpe de estado si ustedes vieron no dejamos de ir a trabajar los trabajadores no se pararon los proyectos para ir haciendo casa materna para ir haciendo los hospitales primarios para ir dando digamos la avanzada en salud para prevenir las diferentes enfermedades y donde la mujer fundamentalmente la mujer es la que mayor sufre enfermedades como el cáncer de mama el cáncer uterino y en fin una serie o la reducción misma de las muertes maternas la reducción de las muertes maternas la reducción de las muertes de las muertes infantiles que son otra de las cosas que también cuidamos mucho pero la muerte en general para nosotros la muerte de un ser humano en una unidad hospitalaria es algo doloroso por mucho esfuerzo que sea por todo lo que podamos estar haciendo y si se nos falleció alguien porque Dios Dios lo había puesto ya en el camino pero no por la falta de la atención y no porque falte algo ni medicamento esa es una de las grandes prioridades que ha creado el gobierno alrededor digamos de la visión hacia la población nicaragüense y hacia la mujer si vos ves hoy el Berta Calderón no es el Berta Calderón el hospital de la mujer que era antes tiene todo un nos avance y entonces ¿a quién le damos prioridad? a la mujer hoy ves un hospital Belespai con una integralidad de atención ¿a quién también le damos prioridad? a los niños a la mujer y a los hombres pero es algo que se siente vos ves el cambio de la transformación cuando vos pisás un hospital ya no es el hospital los hospitales de antes cuando vos llegabas y encontraba lo privado internamente para empezar y entonces todo mundo si va a lo privado no hay pero si te vas allá te puede dar buena atención te puede operar ya y no tener lista de espera y nosotros lo que vamos buscando es cómo bajar la lista de espera que nuestros pacientes nuestra población sienta los pasos que vamos dando paulatinamente pero si yendo con visión clara de que donde podemos poner un hospital vamos para Cotán vamos para Chinandea vamos para los cardanilos Rosales León León victorioso es que darle a León su hospital pero un hospital con la calidad que nos quiere entonces yo digo que esos son los avances porque los logros nosotros lo vemos con los avances que vamos desarrollando porque si nosotros tenemos buenas calidades para para servirle al pueblo alrededor de que tenemos buena satisfacción y comodidad para nuestro trabajo eso para nosotros es una gran reivindicación ¿quién lo ha dado? el gobierno del Frente Sandinista dirigido por Daniel Ortega y la compañera Rosario son son ejemplos son ejemplos de humildad yo lo diría así son ejemplos de humildad porque se siente que son parte del pueblo no son los creídos porque son presidentes o porque es la vicepresidenta no ella se considera la mujer de Nicaragua y él se considera el hombre de Nicaragua por lo tanto los dos tienen una misión integral para poder construir esta Nicaragua con amor y paz y sin duda alguna también ambos un ejemplo de trabajo y esfuerzo dentro de ese proceso de reconstrucción del tejido social nicaragüense tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos también de esos proyectos sociales que han transformado la realidad de las familias nicaragüenses y de las mujeres quienes también han sido centro de la acción a nivel de esa capacidad financiera y medios de vida que se han sido facilitados por el gobierno de reconciliación y unidad nacional tenemos que hacer una pausa pero al volver continuaremos nuestro proceso de conversación hoy 8 de marzo día de la mujer ya volvemos de la mujer de la mujer Gracias por ver el video. 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 Esas cifras son de ellas en esa dinámica económica en las comunidades. Es un número bastante importante. Es un número muy importante y si nosotros analizamos, porque el programa productivo dejó de funcionar en esa metodología en 2016. Entonces, a esta altura que nosotros estemos todavía visibilizando más de 100 millones de Córdoba en ahorro y que los están empleando en fortalecer sus negocios, su producción, sus emprendimientos, entonces para nosotros es un conocimiento y es una aplicación práctica de capacidad financiera, de capacidad de gestión, de ahorro, de administración. Eso es muy relevante. También tenemos a las mujeres en los negocios digital. Tenemos mujeres haciendo, estamos haciendo toda la parte creativa, generando publicidad atractiva para las redes sociales y vemos cómo van avanzando en posicionamientos de mercado, en nuevos diseños, en formas creativas de emprender y trabajar y de ganarse la vida. Tenemos también la nueva estrategia que estamos impulsando desde nuestro gobierno, varias instituciones coordinadas por el Canal 6, que es Nicaragua Fuerza Bendita. Hemos estado, hemos estado conociendo con mucho agrado que la mayoría de estas personas, emprendedoras, luchadoras, son mujeres también. Entonces, vemos en todos los programas y proyectos de nuestro gobierno que la participación de la mujer es eficaz, es efectiva y busca la transformación. Entonces, transformaciones que sin duda alguna se traducen en mejoría para los hogares y para las familias. ¿Cómo podemos comprender esa realidad cuando se habla de economía familiar y es que realmente se pivotean todos los proyectos a partir de las mujeres? Así es. Y no es una cuestión de eslogan. Así es. Es que realmente en la práctica ha sido ese el ejercicio. Y le pregunto a partir de esa realidad porque también tiene ya el Ministerio de Economía y Familiar mucho trabajo han dado en ese sentido. Es decir, y una experiencia también, una curva de aprendizaje bastante amplia en cuanto al trabajo y en este caso el trabajo con las mujeres. Exactamente. Y si nos vamos a programas socioproductivos, por ejemplo, Usura Cero. Usura Cero es un programa emblemático que nos ha dado cátedra de finanzas y gestión de recursos. Y vemos cómo se cae el mito de que los pobres no pagan. Entonces vemos cómo hay una capacidad de gestión del programa Usura Cero que no tiene comparación con otros programas ni en el país ni a nivel internacional porque son pocos países los que tienen políticas como nuestro país. Eso también de lo que nos sentimos orgullosos. Y toda la parte del empoderamiento, nosotros usamos muy poco el tema, pero se siente, se siente que la mujer está apropiada de su gobierno, de las políticas, de este gobierno, de programas. Imagínate qué sensibilidad. Programas de lotes para familias que no tienen vivienda. Posibilidades de que las familias que no tienen vivienda puedan entrar a un programa donde su casita le va a costar, qué sé yo, una cuota de 80, 90 dólares. ¿Dónde lo has encontrado? El mismo programa cuando inició el comandante, las casas para el pueblo. O sea, personas que ni siquiera soñaban que podían tener una casa digna, la tienen, gracias al comandante Daniel. Entonces, el comandante tiene, la compañera tiene esa fuerza especial de motivar y de dirigir, son líderes, son nuestros líderes, de dirigir este país hacia esa ruta de trabajo, de prosperidad, de paz. Entonces, es importante que nosotros nos situemos en esa formación. Yo creo que decía aquí la compañera Evelyn, los valores, los valores en este modelo cristiano, socialista, solidario, son fundamentales. Y nosotros tenemos, estoy segurísima que en cinco años nosotros vamos a tener otro tipo de jóvenes con otros valores porque se les está inculcando valores revolucionarios. Y discutíamos, no es el mismo joven que está en los programas, en los movimientos de juventud que va a acompañar a un niño con discapacidad, que va a acompañar a una persona con discapacidad, que va a acompañar a una mujer embarazada, que va a acompañar a una madre de héroe y mártir. Y va con ese programa de cariño que es llevarle el alimento, que es llevarle la silla de ruedas, que es llevarle el acompañamiento en un momento de desgracia. O sea, ese joven en cinco años no va a ser el mismo joven. Es una conciencia social diferente y también a partir de eso la construcción de una nueva realidad con unos nuevos paradigmas que cada vez son menos holísticos y más parte de la realidad del pueblo nicaragüense. Compañera Evelyn, para ir concluyendo dentro de este proceso de conversación, pues vaya, sé que nos podríamos pasar la mañana entera acá hablando de las conquistas obtenidas por las mujeres. Este 8 de marzo, desde la perspectiva de la lucha sindical, desde la perspectiva de las mujeres, pero también entender desde la perspectiva de las conquistas obtenidas a partir del año 2007 por las mujeres en nuestro país. Yo diría que esta segunda etapa de la revolución ha sido como la apertura de las grandes conquistas de las mujeres, tanto en los diferentes sectores como en el sector, digamos, trabajador. Nosotros hemos sentido, porque no necesariamente podemos decir que las conquistas en el sector sindical solamente se pueden visualizar desde el punto de vista económico, sino en reivindicaciones sociales a favor nuestra, en mejores condiciones laborables. Eso hace que uno sienta la comodidad en tener instrumentos con capacidad resolutiva para darle respuesta a la población. Eso hace que vos te asientas realmente que estás construyendo, avanzando en el proceso de construcción. Esos valores que nosotros, en el marco general, debemos de ir valorando es que el 8 de marzo es como la parte emblemática, donde la mujer rompe esquema y la mujer se apropia de su propio ser. De ser no objeto, de ser sujeto, de ser, de visualizarse que es un ser viviente, no un ser muerto, sino un ser viviente que es capaz de dar y es capaz de soñar más allá de lo que puede soñar el individuo. Soñar dentro de una colectividad y sin duda alguna. Es correcto, es el sueño de la visión colectiva y de construir una familia para el bien común. Eso es, digamos, lo que nosotros vemos. Entonces nosotros decimos, hoy negociamos un convenio colectivo, están las reivindicaciones sociales, ahí está marcada el atributo, el artículo de la mujer, pero no necesariamente, porque todo el convenio colectivo favorece a la mujer. Entonces no necesariamente podemos decir que solamente hay una parte que sobresale. No, yo digo, el convenio colectivo del sector salud es uno de los más ricos. Y sin duda alguna también se traduce en beneficios no solo para las mujeres, sino que también para todo el sector. De beneficio social para todos nosotros. Y es una de las particularidades también de la lucha de las mujeres. Compañera, disculpe, diputada. No, no, no hay problema. Palabras de cierre, de mi parte no tengo nada más que comentar. No sé si también, bueno, sé que también hay mucho que decir de parte del Ministerio de la Economía y Familiar. En principio tenemos este fin de semana, bueno, te decía, toda la semana hemos pasado rindiendo esas cuentas de los logros, de los avances, pero también de los desafíos. Este fin de semana tenemos muchas actividades que tienen que ver con la promoción de esa economía creativa, emprendedora y victoriosa. Vos decías algo muy importante y yo lo quiero enfatizar. Y es las mujeres pivoteando, decía, todos estos programas y proyectos socioproductivos. Y es que hay una, hay una, hay un conocimiento, hay una ruta de experiencia que si vos financiás o capitalizás a una mujer, vos capitalizás a la familia, capitalizás a la comunidad. Sin embargo, y sin agraviar lo presente, verdad, nosotros sabemos que si se capitaliza un hombre tiene muchas rutas por donde se puede escapar esos bienes o esa forma de acompañamiento. Entonces, eso lo tiene clarísimo nuestro gobierno. Entonces, las mujeres, las mejores pagadoras, las mujeres persistentes, perseverantes, mujeres que estamos ahí en ese vivir, en ese acomodar, en ese revisar, retomar nuevas rutas, en ese componer también, en ese acompañar incluso desde nuestra familia, desde nuestros hogares, contribuimos. Y yo, este, teníamos en la semana pasada la elección de nuestra junta sindical, porque yo también soy sindicalista, y ahí, eso no lo podemos quitar, ahí está. Entonces, teníamos la elección de nuestra junta sindical y miraban con mucho orgullo los compañeros trabajadores que ya no se elige un secretario general, se elige un secretario general y una secretaria general del sindicato. Entonces, estaban muy admirados los compañeros trabajadores, pero eso es gracias a toda esta lucha que se ha venido abriendo nuestro pueblo, nuestro gobierno, en esa conducción sabia de la mano de Dios, del comandante Daniel y la compañera Rosario. Bueno, a ambas no me resta más que agradecerles, obviamente hay puntos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de discusión, es decir, efectivamente discutir sobre la capacidad administrativa de las mujeres, creo que es tarea perdida, en ese sentido no hay mucho que discutir. Bueno, pero también les agradezco a ambas por venir y compartir con nuestra audiencia también información muy importante, me quedo con algunas cifras, si bien es cierto, los números a veces esconden las realidades sociales que se transforman, pero creo que también es importante compartirlo más de, bueno, con la cifra que tengo, más de un millón de mujeres, solo en algunos proyectos que ha mencionado usted, entiendo que también hay un abenico más amplio, y eso se relaciona solamente a mujeres, más de un millón de mujeres que han visto transformada su realidad a partir de ese proceso de restitución de derechos, porque ese es otro aspecto también importante, no es dadiva, es restitución. Yo quisiera, un poco antes de felicitar a todas las mujeres nicaragüenses, hoy es un día, digamos, constructor de esperanza, de avance y también a todas las mujeres trabajadoras del sector salud, educación y al sector Estado, creemos que somos merecedoras de este hondo reconocimiento, porque como todos ustedes saben, como hemos dicho, la paz es el progreso de cualquier país, y en Nicaragua soñamos tener paz para seguir construyendo amor, esperanza, y seguir desarrollando el gran, como dice, el gran capital humano para que esta Nicaragua, Nicaragüita, cada día sea más bella y mejor reconocida en el mundo, como las esperanzas de vivir. Compañera Justa, pues. Sí, bueno, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a todas las mujeres de la economía familiar, y también nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a la compañera Rosario, por todo ese esfuerzo que ella hace, ella es un ejemplo de mujer, nos inspira, nos invita y nos conduce a seguir trabajando programas, proyectos y políticas en beneficio de la familia, principalmente los más desposeídos de la familia, o los más desprotegidos de la familia, personas vulnerables. Entonces, la compañera Rosario es para nosotros ese ejemplo, esa mujer dinámica que siempre nos está dando la guía y nos está invitando a ser mejores y siempre ver más allá. Bueno, ahora sí, a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su compañía, despedimos nuestro programa precisamente con estas palabras de estas mujeres que han hecho también historia y que están construyendo nuestra realidad. A nombre de todo el equipo también que hace posible este programa, felicitamos a las mujeres hoy en su día. Le invitamos a que se quede en sintonía el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!